¿De dónde? Solteros, casados, viudos, child support, wicked chief, child talk, ¿qué onda? A ver, a los que no tienen micrófono, los presento en la batería, desde Corpus Christi. ¿Eh? Joel Lozano. Yeah, boy. Rudy, 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 Rudy. ¡Acábatela, acábatela! ¿Qué tal, eh? Tan, tan. Esas cueros son de rana, todos los que le están pegando. Ahí está, mi compa, ¿eh? Eso que sale mejor. ¡Acá!